La Facultad de Odontología desde sus inicios en la carrera, muy temprano nos inculcan lo que es la acción social. Desde los cursos de segundo y tercer año ya aprendemos a diagnosticar y a revisar algunas cosas en comunidades. Vamos allá, escuelas, colegios. La formación de profesionales con una visión humanista y el desarrollo de proyectos de investigación son el aporte de la Facultad de Odontología de la Universidad de Costa Rica desde su fundación hace 75 años. En el Departamento de Odontología Social tenemos definidos proyectos, por ejemplo, el externado clínico, que son nuestros estudiantes que están en último año de la carrera, donde ellos se desplazan a diferentes lugares que están en nuestro país, donde hacen su labor social. A la fecha, la Facultad de Odontología ha graduado a 112 profesionales de alta calidad académica y es la única carrera acreditada ininterrumpidamente por el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior SINAES desde el 2013. El curso de externado clínico es parte de un plan de estudios de los profesionales de la carrera de odontología de la UCR. Este curso permite a los estudiantes participar de 16 programas comunitarios de atención odontológica desarrollados en escuelas, hospitales, hogares para personas adultas mayores y centros de educación especial. Refuerza todo lo que es sus conocimientos, su saber, lo que es práctica, y se da toda la parte también el saber ser, todo lo que es liderazgo, emprendedurismo, llegar a la comunidad, trabajar en equipo, todo lo que es promoción de la salud, educación. El externado clínico no solo beneficia a la salud bucodental de los pacientes, es también una oportunidad para sensibilizar a los estudiantes a otras realidades sociales y enriquecer su formación profesional con la atención clínica. 361 estudiantes han participado del curso en los últimos seis años. Uno mucho acá en la facultad lo que ve son cosas ideales, digamos, los casos son preseleccionados y demás para el nivel de dificultad de los grados que uno va teniendo. Al ser estudiante de último año y llegar a externado ya uno se encuentra con la realidad nacional puramente en otros contextos sociales en que ya hay mucha necesidad, ya no se ven cosas que son tan fáciles de reparar, digamos. El aporte de la Facultad de Odontología a través de este curso es incalculable, beneficiando y haciendo más accesible la atención odontológica para las comunidades atendidas. Tenemos una capacidad de atención dependiendo del tipo de población, desde tres personas hasta 30 personas en un día. Entonces puede dar un promedio de unas 16 personas por día y si hiciéramos, digamos, un costo mínimo, digamos, que podría tarifar el Colegio Cirujano Dentista, que podría ser 15 mil colones, por persona atendida, podríamos estar hablando de 5 millones de colones, si hablamos en costo, digamos, que le podríamos estar devolviendo a la comunidad por programa por mes. La investigación ha sido otro de los ejes de acción de la Facultad de Odontología de la UCR. Uno de estos aportes ha sido el descubrimiento de mutaciones genéticas, causantes de malformaciones dentales como la melogénesis imperfecta, que provoca la coloración amarilla o café del esmalte dental. La melogénesis imperfecta es un daño estructural en el esmalte dental que afecta los ameloblastos, que son las células que forman el esmalte. Es de origen hereditario, de condición genética. Esta investigación se realizó en colaboración con la Universidad de Leeds en Inglaterra, en 19 familias costarricenses que presentaban el fenotipo de amelogénesis imperfecta. Los pacientes son referidos por servicios de odontopediatría o asisten a los servicios de la Facultad de la UCR. Se le toma la muestra de saliva y el paciente, eso se conserva por un tiempo prolongado en un reactivo, que ya viene así predeterminado y eso se va a enviar análisis a la Universidad de Leeds, al laboratorio del Instituto de Biología Oral, porque ahí es donde está estandarizada la técnica. El impacto de esta investigación ha sido de alcance mundial para la comunidad científica y publicada por la revista científica Human Molecular Genetics por ser descubierta en personas. La formación de profesionales sensibles, la investigación de alcance mundial y la inversión económica que mejora la salud bucodental de los costarricenses son el resultado de la labor de la Facultad de Odontología en estos 75 años, que seguirá creciendo de la mano de acción social y académica.